Ehi, muy buenas a todos gente, que tal estáis, soy MrClero10 Y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial ya que es la victoria número 2000 en Fortnite en general Entre solo, entre dúo y escuadrón Esta victoria es muy muy especial ya que no es una victoria normal y corriente Es una victoria, vale, en dúo y encima consiguiendo el pin, vale, del torneo de Fortnite de dúos Con mi compañero Chechu que es una partida bastante intensa Y conseguimos la máxima puntuación de la partida Como ya sabéis en estos torneos cuando haces 4 kills te dan 1 punto Cuando haces 6 te dan 2 puntos y cuando te haces 8 te dan 3 puntos Luego por posición también si quedas primero pues te dan 6 puntos extra más Y en total pues son 9 puntos en general si consigues la máxima puntuación Pues esta partida es máxima puntuación, victoria 2000 y conseguimos aparte el pin del torneo de dúos con 27 puntos Antes de empezar con la partida gente ya sabéis que tenéis el código MrClero10 Para poder ponerlo en la tienda y apoyarme en el canal que se agradece un montón Espero que disfrutéis muchísimo, dejad un likazo que os agradece un montón Y nos vemos en la próxima, chao chao Vamos a la casa grande y otro aquí, ¿sabes? conmigo Pues voy a ir ahí contigo ya, tengo arma Espérate que la buena suerte la acompaña siempre Nada, la buena suerte nos acompaña siempre Tengo minis, que raro, me he rematado, me he rematado que te dan el escudo Espera, 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 échate el minis, échate el minis Toma por si quieres una de esta Madre mía, todos los hacks, ¿sabes? Bueno, esto está bien Bueno, ¿qué tiene? ¿o qué? En las casas a ver si había algo, incluso lo que... ...se pilla Es una llama, tío Jaja, que lagazo, tío Una llama, ¿te interesa? Píllala, para el metal, bajo el metal también Sí, voy a pillarla Yo tengo 30 de metal, ahora me la llevo ¿Dónde está? Aquí Hostia, la veo ahí en todo el medio Otro escudo Vale Yo tengo minis y sorbetes Sí, yo tengo tres escudos ahora mismo, así que por escudos y tal Vale, veo gente, en ene, subiendo hacia comercio Está yo al metal, ¿no? Sí Arrasado Yo me iría adentro de zona, eh Sí, estamos aquí Y a aguantar, a aguantar la posición Mira, no, no me han visto Me he hecho un escudo Me he... Me he quitado el headshot de 65 Las putas lapas El pago no es malo Da igual Siete, te he quitado Cierralo Cierralo Venga Colegas Va blanco Vale Bueno 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 Me ha puesto una trampa y yo otra y no me usaré los dos Eh... Hay más gente por ahí disparándose Pillamos la altura aquí Tienes balas de bazooka, tíramela O sea, podemos tirar el PUP Podemos tirar el PUP A ver... Vale, no, 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 no creo Madre de coña No se tira eso Tengo bazooka, eh Tírate Tírate, 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 tírate Hay uno tumbado Hay una gafa a la derecha, eh La cosa esa de madera Ya Pero quiero rematar al este Que ya nos dan un punto Va blanco, va blanco, va blanco, va blanco Ah... Quien te ha dado Va blanco, eh Cierralo Loco, no veo nada con el árbol, tío Oye, blanco, blanco no va, eh Y le quito 8, tío Yo le he quitado el escudo y 20 y pico de blanco Me intenta revivir Es más, hay otro tío ahí No, no, no Ya está, era el que estaba tirado Le he pegado 4 balas 3 de 30 O sea, 3 de 33 a full Y una de 33 blanco Pues estaba, estaba Estaba con escudo a muerte, tío El otro ha muerto por aquí, o sea, que ahora me pongo full Tenía un montón de vida, eh, en verdad O sea, le met... O sea, no sé... No sé cuánto le he quitado de vida, pero vamos Más de 100 tenía Sí, no sé Ahora le he curado Vale, eh... Te doy... Toma, te dejo un escudo Vale Material... Bueno, espera, espera, no, no Llévatelo, llévatelo, llévatelo ¿Sí? Me metí un sorbete, sí Me pongo a 200 Ok Con un sorbete Tienes balas de azúcar, míralo, porfa Tienes balas de azúcar, míralo, porfa Bueno, atrás Mmm... Sí, 4 Ahí te lo he dejado, las 4 Vale El otro tío anda ahora, ha muerto Ni idea, pero lo escuchamos ir por aquí cerca, eh Ya, yo empezaría a 3 herders, ya Sí, sí Me voy a picar porque me he quedado bastante mal de madre No se me ha muerto el otro Vale, aquí arriba Vale Hostia Hay de todo, que oro ¿Sí? Mira, mira, tormenta Buah, a mí no me da tiempo ya Dos escudos grandes Tengo 3 Bueno, espérate Meto uno y me llevo otro Espera, espérate Espérate Déjalo, déjalo Vale, vale Me llevo el botico ahora Si te quita vida, tengo un botiquín Vale Vamos No te quita mucho, no Eh, donde el pvp de antes, el que estaba solo, ahí hay uno Suda, 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 suda Sí, sí, suda, suda Vamos a... ¿Habrá gente aquí arriba o qué? Buah, me he puesto full bazocas, eh No creo que haya gente, pero... Pasa, pasa, vámonos Vamos al siguiente, vamos al siguiente ya de una O sea, vamos a pillar Día un montón de torretas Ahora te doy también torretas ¿Qué parás? Tenía de todo ese pavo, tío ¿Cuántas pasas tienes? 5, vale Guay No, nos queda una más para apuntar otro punto Sí O sea, que si tiramos a uno... Ya sabes Hay que... Hay que... Voy full max ¿Me necesitas algo? En plan... Piedra Tengo 80 Lo otro voy 300 Tiro aquí Tiro ahí Una poca Ahora pica Ok Ok Hay que irnos a zona Hay un globo ahí, eh Podríamos pillarla a ver si... No sé No lo he visto No lo he visto Aquí, aquí, está aquí Otro escudo, una fogata F90 Si quieres llevo escudos o lo que sea Llevo tres, tío Si te ca... No sé cómo quieras Si, me lo llevo Bueno, estoy... Me llevo el subfusil mejor Que voy sin subfusil ya, eh Vale ¿No hay nadie encima de la montaña? Vamos rápido encima de esa montaña Vale, vamos Antes de que suba nadie Buah Si subimos ahí Nadie Vamos Gigi Tenemos... Tengo una lanzadera yo Yo tres torretas Tres torretas solo Ok Si quieres ahora algo Que te... Alguna cosa Ahora te tiro yo también Una torreta por si aca Por si aca Por si... Por si hay que ponerse a cerdear Ni nadie Pongo Gigi Vale Estara todo el mundo Por el sitio de pueblo y todo eso ¿Quieres algo? No, no te hagas nada más Y ahora nos moveremos, ¿sabes? 50 segundos Aquí no creo que venga nadie Tengo cuatro torretas, tres trampas, una fogata, una lampadera ¿Quieres algo? ¿Quieres? ¿Quieres? Lo que... Tome nada No sirve No nos han dado puntos de posición, ¿no? Todavía No, es decir, no han dado los dos de... Uno no... Ahora a lo mejor ¿Nos han dado uno? Si muere un dúo Si... Veo gente en... No, no, no Si 125 lo ves Es uno solo creo Si Una, dos Dos Una bala Veinticuatro más de escudo No, ok, aguanta, aguanta Tío, es que... A ver si no están puntillos de posición, ¿sabes? Que huevos Eh... Vale, ahí... Un momento, a ver qué hay Vale, veo más gente ahí ¿Los ves? Al fondo Está subiendo a la montaña al otro El que hemos disparado Vale, ahí hay dos equipos Vale, ahí hay dos equipos Vamos arriba de la montaña Pero arriba de la montaña va a querer ir todo el mundo Yo me iría al... Al borde izquierda Pero no... No, no, no está el arbusto No está el arbusto No está el arbusto, no está el arbusto Sí, sí, sí Sí, 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 ahí Están todos ahí creo los que quedan Pero en esa montaña Por eso te lo digo Que se maten Que nos den otro más de top Y después ya... Sí, eso, vámonos Es que los de top nos dan dos, ¿sabes? Sí Parece tontería, pero... Vale, hay que pillar la altura ahí P90 de oro Que como me gasta ya todo La enjadera Está subiendo a la... A la montaña Hostia, es verdad Te has pelado que está todo O sea, todo no, pero me cago en 100, ¿sabes? Vente, a ver si podemos rapiñar, vente Tan... Voy aquí para subir, no... No voy a ir Está aquí Buah, que ni pago No Dos balas, en azul Le rompo eso, eh Ok Hay una arriba, que eroro, tuve Lo veo ¿Le puedes tumbar? Tú, vale, tú, vale por abajo Que se mete una hostia Voy, espera Si le das a esa rampa, le tumba, eh Ahí está Hostia, nos ha... Se ha quitado 15, de Dios Hechos? Vale, lleva hechos, eh, con... con esto, tú Ten cuidado, que queda el que iba solo por la derecha, eh Sí, sí Es que ese pago matarlo es un top más, tío Habría que matar a ese que va solo No Esta gente ha balo... Mira, el de arriba, eh Están arriba dos Vale, se han tirado el bunker Que dan tres, que dan... Sí, es un... Que dan cuatro teams Si matamos a uno, que eso... eh... No dan punto Bueno, los de arriba flipan, en verdad Una bala, el de arriba Si... Pero los de arriba me disparan, los cabrones Aguanta, aguanta Aguanta Peco el de la izquierda, eh Dale, dale, dale 80, Hechos Dale, 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 dale Azul, 80 azul, 80 azul Joder Coño, fuck Se han rotado, eh Tenemos que ir hacia atrás Me meto aquí contigo Están rotando todos Se han tirado ahí a cajas Vale, están por cajas Lo veo, lo veo A la izquierda A ver, los del bunker todavía no se han movido, creo Se han tirado, se han tirado Sí, sí, se han tirado con las saltaderas esas De hecho diría que son esos dos que están construyendo ahí a la izquierda Están detrás de los árboles esos, eh Bueno, por ahí ¿Vienen volando? Bueno, la salón es una de milagros, tío Yo sí, yo le pego Estoy buscando porque tiene que haber uno Veo uno ahí dentro En los contenedores Una bala Vale, sale por nuestra Sale por nuestra de esto Ese va a ciento y pico menos Los de aquí, los de aquí Venga, un saludo Lo juro, pero no Uno muerto Tormenta, corre, corre, corre Voy Dos puntos más Vale, hay uno tocado con azul Dos, casi más ¿Otro muerto? Creo que ha muerto uno por tormenta aquí detrás nuestra ¿Vale? Está sin material este, viejo Vale, está súper tonado, eh Vale, está súper tonado, eh Va, bueno, ese creo que no está sin material Vale, está súper tonado, eh Muerto Muerto Buena Píale, píale las cosas Ya está, ya está, 25 puntos 25 Eh, aquí Y no es por ser cerdo, vale Pero voy a poner una corretita Jajaja Hay que moverse Queda uno solo, tú Where is? Acá Vale Está ahí detrás del camión Le pillo la altura por aquí Eh, ¿sabes qué te digo, no? Eh, bro, la ato No deja poner, no deja cambiar What? Bro, está muerto ¿Y tú? No, no, no Está muerto en tormenta Lo encierro en tormenta Están cerrados Ay, lo mato yo Jajaja 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 27 puntitos Madre, victoria Y dos caos Y dos caos Y dos caos Y dos caos Jajaja Victoria número dos mil Eh, veinti... Completamos el... La cosa esta El reto este Del pin Y nada ¿Y qué más? Jajaja Música Y Gracias por ver el video.